Para nosotros como mellizos fue muy importante que el programa llegara a nuestras vidas. Gracias a esto no tenemos que pensar en trabajar. Si no hubiera sido así, mis hijos no hubieran ido a la universidad, porque realmente los recursos de nosotros son muy bajos y una universidad cuesta. Pues para ellos entrar a la universidad era algo de élite, y haberlo superado de esta manera para ellos fue algo de gran satisfacción. Gracias al programa Ser Pilo Paga, hoy en día se están logrando los objetivos. Mis hijos están felices en sus universidades estudiando, y nosotros también felices en el hogar con ellos. ¡Porque Ser Pilo sí paga!